Ya viene la madrugada, ya viene 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 Ah, te vano de silencio Y ya viene la madrugada, ya viene Los ojos se encienden, buscan lo profundo Pasan a través de la noche como por un anillo Los ojos se encienden, buscan lo profundo Pasan a través de la noche como por un anillo Los ojos se encienden, buscan lo profundo Pasan a través de la noche como por un anillo Pasan a través de la noche como por un anillo Ya viene la madrugada, ya viene 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 La madrugada, ya viene la madrugada, ya viene la madrugada, ya viene la madrugada Yo no sé si sabías que los días pasarían inciertos Precisos Yo no sé si sabías que tu nombre en mi boca encendía La madrugada, ya viene la madrugada, ya viene la madrugada La madrugada, ya viene la madrugada, ya viene la madrugada, ya viene la madrugada Como un agua que se desliza hacia mí Todo va, todo migra, lo que llama, lo que anida se vuelve despedida Te diré al oído lo que guardo, lo que abrigo y florece Aquí conmigo Que el mapa de tu voz me buscaría Como busca el rocío a las dotoras Y la tarde te trae como un espejo azul Como un agua que se desliza Hacia mí Hacia mí Hacia mí Allí donde los ojos no ven Donde cada día se iguala Donde el miedo empuja Como el viento entre las cañas Allí donde el letargo y el dolor abruma Se empieza a levantar un viento Se vuelve movimiento Aquí donde los ojos no ven Donde cada día se iguala Donde el miedo empuja Como el viento entre las cañas Aquí donde el letargo y el dolor abruma Se empieza a levantar un viento Se vuelve movimiento Parece que la noche cantará Están tus manos recorriendo mi espalda Y todo lo que aún va a florecer Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño Con otros ojos Y rozar tu piel Ay, mi bien, que me quita el sueño Guardar tu nombre Dame de tu boca, mi bien Que me quita el sueño Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño Con otros ojos Con otros ojos Y rozar tu piel Y rozar tu piel Ay, mi bien, que me quita el sueño Guardar tu nombre Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño En el murmullo de tu piel En el murmullo del fuego Y en su espalda a su lado el tordo a mí del cielo La tarde es toda horizonte El tiempo se ha puesto a dormir El agua es piedra que canta su vida es transcurrir Y en el vendaval te vi Avecita amada mía Translucencia colibrí Alegría detenida La estación está cambiando Los almendros se humedecen Y en el huerto en pleniluño Los cultivos resplandecen En el ojo del aljibe Una cuerda se ha tensado Entre el día y la noche Equilibrio reposado Y en el vendaval te vi Avecita amada mía Translucencia colibrí Alegría detenida La estación está cambiando Los almendros se humedecen Y en el huerto en pleniluño Los cultivos resplandecen En el ojo del aljibe Una cuerda se ha tensado Con el agua de tu nombre Que en la tarde ha regresado Y en el vendaval te vi Avecita amada mía Translucencia colibrí Alegría detenida Alegría detenida Palabra que no sé de dónde Me empuja este amor Me arrastra hasta que Que calle lo trajo Que manos podía Cuando golpeó Cuando golpeó Cuando le abrí No sé Cómo voy a llamarte De tu adentro a mí No hay alrededor No hay lluvia Planeta Naufragio Delirio Naranja que No seas vos Palabra que no sé Dónde terminaré Que asombro es sentirme En tu abrazo Recobrar la piel Desde tus orillas Saber que detrás Del beso Nos vigila Intanto Todo el amor Y aunque aprendemos Que lo lejos También puede ser Error de los ojos Error de los ojos No hay cerca Más cerca Que tu cercanía Con el error Tocándome Palabra que no sé Dónde terminaré Palabra que no sé Ni lo preguntaré Tocándome ¿Por qué? Leilé 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El miedo y la alegría. No, no. Abrirá el viento tu voz. No, no. 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 Como el último instante luna llena, la ampara de las mareas, el mar delante, como el último instante luna llena, la ampara de las mareas. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Como el último instante luna llena, la ampara de las mareas, el mar delante, como el último instante luna llena. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Latitudes temporales, catavientos almanaques, el silencio como un grito, un llamado palpitante. Dos cosas estoy mirando, dos cosas estoy pidiendo, el amor que estoy llorando y la dicha que no tengo. Cuando paso por el puente contigo, vida mía. El rubor de las manzanas se me vuelve al garabía. Ya me llama la paloma, quiero saber dónde es ti. Me han dicho que duermes sola, quiero dormir yo con ti. Me han dicho que duermes sola, quiero dormir yo con ti. Me han dicho que duermes sola, quiero dormir yo con ti. Hay un hueco tuyo en toda la casa que dejaste. Abrazo el sol del ventana al aire. Amarillo que derrama tu pelo, amarillo que derrama tu pelo. Y la mano llora, levanta el sol del cielo. Sobre mi hombro. Ver en ese vidrio la lluvia, la plena llena. Ver en ese vidrio la lluvia, la lluvia llena. el árbol desnudo, bailó, bailó con esa luz divina, bailó mi tristeza, bailó a Dios, siempre he visto a Dios, bailó. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un hueco tuyo en toda la casa. Para quien cose la costurera, alma de seda, alma de seda. Para quien trama la costurera. Para quien canta la costurera, esa saeta, esa saeta. Una y sutura la aguja en la tela, sale y entra, vuelve a entrar. No cose para la patrona, ni para el general, ni el encaje de la damisela, ni el ladito del cardenal. Para quien cose la costurera, alma de seda, alma de seda. Ni sutura la aguja en la tela, sale y entra, vuelve a entrar. No cose para la patrona, ni para el general. ¡Gracias! Ha dejado la ventana entreabierta, como si quisiera que la oigan cantar. ¡Gracias! Hay voz antigua de mi amor, hay cantar un furtivo, déjame beber de ti. Hay voz antigua de mi amor, hay cantar un furtivo, déjame beber de ti. Ay, voz antigua de mi amor Ay, cántaro furtivo Déjame beber de ti Ay, voz antigua de mi amor Ay, cántaro furtivo Déjame beber de ti Déjame beber de ti Déjame beber de ti Viajar tiene perderse No incluye miedo Tomar siempre un desvío Tentar el vuelo Se viaja para verse lo inesperado Mirarse en el espejo Pero extrañado Podés volver la vista con ojos limpios Y que un trino extranjero Se vuelva nido Y entre la niebla lejos Veré el camino Mirarnos siempre iguales Pero distintos Viajar puede ser triste Cuando es de ida No puede ser olvido La despedida La despedida La despedida La despedida Viajar es ver el mundo que va cambiando y contemplar las cosas siempre asombrados. No saber en qué idioma nos despertamos en un lugar distinto, pero cercano. Si miras un paisaje en lengua ajena, podés ponerle un nombre nuevo a la pena. Desde un hombre lejano, desconocido, las penas olvidadas duelen distinto. Viajar puede ser triste cuando es de ida, no puede ser olvido la despedida. Hable el azul, su voz añil ultramar. El azul habla, el azul habla. Recordarás esta tarde el viento húmedo. La vela iluminada, silencio, el asombro. Asombro del amor recién nacido. Profundo de este azul, penetrado en el madero. Profundo de este azul, en el madero profundo. El viento húmedo, murmura, crece la espuma, murmura, la vela iluminada. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar siglos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante facundo. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas. ¿Con qué nos ata el destino? Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hebra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber. Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, o al mago condescendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hebra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Y sí, el amor es torbellino, de pureza original. Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 sí. De par en par la ventana, se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. Al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín. Volando cual será fin, al cielo le puso aretes. Y mis años diecisiete, los convirtió el querubín. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Gracias.